Música Mi nombre es Karina Tiveros, tengo 22 años de edad, estudio diseño industrial y soy de Amatitán, Jalisco, la tierra del tequila Música ¿Cuál crees tú que sea la virtud más grande de la mujer? La virtud, dar vida Música Porque somos el centro de todo y la mujer somos todo, no hay mujeres, no hay vida ¡Bravo! ¡Bravo! Ella es Karin Cecilia Tiveros Mesa Estudia diseño industrial y en sus tiempos libres le encanta correr, dibujar, escuchar música e ir a conciertos Y por supuesto visitar a sus familiares Pero súper contenta y muy emocionada con el compromiso de traer la corona de México a Jalisco Karin Cecilia Tiveros Mesa Karin Cecilia Tiveros Mesa 22 años, 179 de estatura Y ella es de Amatitán Y ella es de Amatitán Ex trabalho Y ella es de Amatitán Muy buen función小 cierto Y ella es de Amatitán El próximo tema Y ella es de Amatitán Kil Eagle Arisa Pera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venganse el público! ¡Felicidades a Karin Ontiveros! 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 ¡Felicidades a Karin Ontiveros!